Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duelings Esta vez les traigo nuevas filtraciones Al parecer la página de The Organizer Ha publicado lo que publicaron en una revista japonesa La cual nos dice lo que viene Un poco de lo que viene en el evento nuevo de Yami Marik Así que ya con esto podemos darnos una idea de que es lo que nos van a dar Y bueno, nada más recuerden que los que no tienen a Yami Marik Van a poder desbloquear a Yami Marik Y también los que no tienen al dragón al lado de Ra van a poder obtener al dragón al lado de Ra Y los que ya lo tenemos nos prometieron una recompensa diferente Normalmente, por ejemplo, los que ya tenemos a Yami Marik nos van a dar una joya UR Entonces no sabemos que es lo que nos van a dar en lugar del dragón al lado de Ra Estoy seguro que no es otra carta diferente Por el hecho de que lo que quieren hacer es que los que no la tienen Puedan alcanzar a las personas que ya la tienen O sea, los que no pudieron obtenerla Que no tengan una desventaja por ello Entonces yo infiero que lo más seguro es que nos den o joyas Aunque no creo porque sería muy malo O sea, sería algo muy X Entonces yo creo que nos van a dar algunas gemitas Tal vez, tal vez, digo, tampoco lo creo Por el hecho de que pues los que no la tengan pues igual dirían Oye, pero las gemas me sirven más que un dragón al lado de Ra Pero bueno De todas maneras, nos van a dar algo Que no sea tan especial como otra carta buena Pero bueno, ahora sí, vamos a ver estas nuevas filtraciones Y bueno, lo primero que dicen es que Ra obtiene una nueva Como poder, como forma de usarlo Y también tenemos un nuevo monstruo como recompensa Y bueno, aquí podemos ver exactamente cuál es el monstruo Ahorita lo vamos a ver de todas maneras Yami Maric tiene acceso a una nueva habilidad Que le da soporte al dragón al lado de Ra Y la habilidad se llama Ikeni o Taveneru Chikara En otras palabras, Tribute Tide Power Lo que hace es, bueno, esta habilidad ya la había filtrado antes El ataque y la defensa del dragón al lado de Ra Se convierte igual al ataque y la defensa de los monstruos usados Para convocarlo de modo de sacrificio Por convocación de sacrificio Este es el mismo efecto que tiene en el anime y en el manga O sea que cuando sacrificas a los tres monstruos El dragón al lado de Ra va a tener el ataque de esos monstruos sacrificados El ataque y la defensa de esos monstruos sacrificados Entonces, eh, va Eh, la verdad es que no es tan necesaria Pero, ok, vamos a tener una nueva habilidad para el dragón al lado de Ra Con Yami Maric Así que es otra cosa Ah, para los que piensen de que Ah, pues tal vez esta sea la recompensa Que vamos a tener en lugar del dragón al lado de Ra No lo creo precisamente por lo mismo que dije Porque, pues lo que quieren es que los que no obtienen el dragón al lado de Ra Eh, puedan alcanzar O sea que no están en desventaja contra los demás Así que si nos dan esto en lugar del dragón al lado de Ra Pues los que no tenían el dragón al lado de Ra Se quedarán sin esa habilidad Y pues, bueno Así que sí, eh, para los que ya teníamos el dragón al lado de Ra Yami Maric Pues por lo menos vamos a obtener otra cosa nueva Que es esta habilidad Y además también Eh, Maric va a venir con una nueva carta Que es ganadora Ganadora, eh, va a ser la nueva recompensa de Maric No sé si va a ser ultra rara o super rara Yo me diría que va a ser super rara Pero, bueno Igual y por el poder Puede ser que la ponga en ultra rara Nada, no creo Pero bueno Eh, déjenme ponerla nada más Eh, ganadora Aquí está Esa es la carta Tiene 4 estrellas 1900 de ataque Ahora, ¿cuál es el lado negativo? Dice Cuando esta carta es convocada de modo normal O convocada por volteo O convocada de modo especial Aumenta tus puntos de vida en 1000 Luego, cuando esta carta es destruida Y enviada al cementerio Eh, recibes 2000 puntos de daño Ok, es un buen monstruo 1900, 4 estrellas Que te aumenta 1000 puntos de vida En el momento que es convocado Pero, te quita 2000 En el momento que es destruido Y enviado al cementerio Eso quiere decir que si tu oponente lo destierra No te quitan 2000 Eso quiere decir que si tu oponente Lo quita por un efecto Sin destruirlo Eh, como por ejemplo Dakini Bikini Si te lo quita ese monstruo No te quita 2000 Pero, eh, cosas que si destruyen Aunque sean efectos Como los Jarja Creo que si, si destruyen Entonces, eh, si se destruiría Aunque sea por efecto Entonces, si te quitarían Eh, los 2000 Así que, hay que tener cuidado con eso Pero bueno, eso es Lo que tenemos hasta el momento Eh, sé que fue un video un poco corto Pero nada más era para Que lo supieran de una vez Que es lo que vamos a esperar De el evento nuevo De Yannimatic Y bueno, nada más para informarles Eh, que ya tenemos las rarezas De las últimas cartas Que hacían falta De las situaciones anteriores Eh, el cual es Doctor Frankendep Que va a ser una carta R Y también tenemos Al Spellstrider Que va a ser una carta UR Aún no sabemos De dónde van a salir Yo pensaba que era Del cambio a cartas Ya que eran tres cartas Pero ya salió Una de ellas Que es la que nos dieron Por la campaña de voltear Entonces Eh, ya no sé De dónde vayan a salir Ya que nos faltan Estas dos Y pues bueno Quién sabe Dónde nos lo vayan a poner Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si te les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau